Yo le agradezco en verdad al director general del organismo Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, al físico César Triana Ramírez, el tomarme el teléfono. Don César, ¿cómo está? Muy bien, gracias Luis. Un gusto saludarte, igual que a tu auditorio. Buen día. Oiga, pues platicar con usted sobre este fenómeno hidrometrológico, este frente frío número 6, que conjugado con otros eventos también provocará la presencia de lluvias puntuales que pudieran alcanzar hasta los 200 milímetros. Es muchísima el agua en algunas regiones como los Tuxtlas o Coatzacoalcos, que tienden luego a tener lluvias que provocan el desbordamiento de algunos ríos, pero los ríos de respuesta rápida también son factor. ¿Por qué hay que estar tan atentos? Efectivamente, Luis, tal como lo comentas, ¿por qué hay que estar atentos? Por varias razones. La primera es porque es el primer evento fuerte que tenemos de la temporada de lluvias en el presente año, venimos de un balance en Veracruz que traemos entre el 30 y 40 por ciento de la lluvia que debió haber ya precipitado. Eso, queramos o no, nos lleva a un cierto grado de confianza, porque no hemos tenido eventos fuertes que precedan a este. Esa es una. La otra, tenemos la influencia de una baja presión sobre Centroamérica que va a estar alimentando con humedad al frente frío y este choque de masas pues va a generar precisamente las lluvias intensas, inclusive torrenciales, que se podrían esperar. Además, este sistema de baja presión, si al día, es más, al día de hoy, justamente en este momento el frente frío está cruzando el puerto de Veracruz, por la tarde va a estar en la zona de las Tuzlas, este sistema de baja presión en Centroamérica va a hacer que se estacione el frente frío junto con un sistema de baja sobre el Texas y el Tamaulipas, este frente frío se va a estar estacionario dos días, lo que es por ahí hacia el miércoles y jueves. Entonces, las condiciones de precipitación van a ser constantes. Ya lo comentabas, esperamos lluvias torrenciales en la zona de Tuxpan, hacia lo que es las cuencas de Mizantla, de Nauta, de Tecolutla, todas esas zonas de Celcolipa, donde tenemos lluvias intensas de 75, 150 milímetros, inclusive torrenciales, y además son las cuencas que todos los Veracruzamos conocemos que son cuencas de respuesta muy rápida, tres, cuatro horas podemos tener una avenida. Por lo tanto, desde este momento ya tenemos que estar vigilantes, todos como ciudadanos, no esperar a Protección Civil o a las diferentes dependencias que nos avisen, ya lo estamos haciendo, estamos avisando, estamos diciendo que hay que cuidarnos, actualmente no confiarnos en cruzar algunos vados, los cuales luego arrastran coches. Bueno, tenemos las cuencas también de respuesta lenta, que son los grandes ríos que tenemos, esperamos lluvias igual torrenciales, por ejemplo, en Papaloapan, el día de ayer, en la noche, tuvimos lluvias generalizadas del orden de 100 milímetros. Esta agua, pues obviamente, se capta en gran parte en la zona, en las presas de lo que es el Temazcal, Cerro de Oro. Sí. Actualmente esta presa tiene una gran capacidad, está el 68% de su capacidad de llenado, hay una gran capacidad de regulación también, sin embargo, hay también ríos de respuesta lenta que no tienen control con una presa, como es el río San Juan, el río Tesechoacán, que son afluentes del Papaloapan también, y que vamos a estar vigilando. Otro río que no tiene regulación con una presa es el río Cuarta Cuálcos, que también ha estado subiendo, el Uxpanapa también ha estado ascendiendo. Sí. Entonces, bueno, la vigilancia es en ese, Luis. Esperamos el primer evento realmente importante del año para el estado de Veracruz, y además con lluvias que se van a extender al menos por una semana, y que lo más fuerte lo vamos a tener lo que es de hoy y hasta el jueves con lluvias torrenciales. Le preguntaría, ¿hay posibilidades que con este primer gran evento fuerte de la temporada en cuanto a captación de lluvia se puedan desbordar en ríos como el Papaloapan, en el caso del que me decía, la zona del río Cuatzacoalcos, en donde luego se tienen afectaciones a la población que vive cerca de estas afruentes? Bueno, hablando del Papaloapan, como vamos a manejar el sistema Temazcal-Cerro de Oro, justamente sería la parte del Valle Nacional la aportación. Actualmente el sistema de Temazcal-Cerro de Oro tenemos una extracción de 330 metros cúbicos por segundo, y vemos que a través del Valle Nacional la aportación es importante, vamos a cerrar la presa para proteger justamente el hecho de que no pueda haber un desbordamiento. Esperamos contener esa situación, hay una gran capacidad, como lo dije, y en la parte del Cuatzacoalcos, bueno, está el Luxpanapa, el Luxpanapa lo tenemos todavía, ese río al día de hoy está cinco metros abajo de su escala crítica, sin embargo, con las lluvias que se presenten, sí podría haber algunos desbordamientos en el Luxpanapa, en ese sentido lo vamos a tener en vigilancia, por lo que pueda suceder ahí, y bueno, el río Tuxpan está un metro abajo, pero el río Tuxpan tiene también todavía una gran capacidad, vamos a igual estarlo vigilando. Oiga, hablaba también de estas cuencas de respuesta rápida, pero hay también escurrimientos en la región montañosa que preocupan cuando hay este tipo de precipitación o este volumen de lluvias, en el tema de la región de Mizantla, la zona centro del estado, a la región de Huatusco, hay que estar pendientes de cualquier tipo de precipitación, sobre todo porque es común que se arrastren ahí desgajamientos de tierra, ¿no? Es correcto, no tenemos medición, en una de las zonas más hidrometeorológicas del país, como son nuestras cuencas veracruzanas, tenemos grandes arroyos que no es imposible darles un seguimiento, por eso yo insisto que nosotros como población, cada uno de nosotros tenemos que estarnos cuidando, cuidar de no salir cuando está lloviendo, si viene una tormenta hay que resguardarse porque, perdón, las avenidas son rápidas, en minutos, en ocho, diez minutos podemos tener una avenida en un arroyo que pueda arrastrar a una persona. Y la otra es que como el evento va a durar varios días, efectivamente vamos a tener condiciones de saturación del suelo que puedan derivar en deslaves en algunas zonas altas de nuestro estado. Pues yo le agradezco a don César Tejana Ramírez, el director general del organismo Cuenca Golfo, centro de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, por tomar el teléfono. ¿En dónde puede la gente estar consultando avisos y sobre todo los pronósticos? Digo, aquí los estamos alertando, los estamos pasando cada que tenemos emisión, pero ¿hay algún dispositivo, algún mecanismo para que a través de la Internet se pueda estar monitoreando este desarrollo, este evento meteorológico? Sí, desde luego en la página de la CONAGUA, ahí en el buscador, muy fácil para no dar la dirección, es así en el buscador, cualquier buscador, CONAGUA, o Servicio Meteorológico Nacional, ahí van a aparecer los boletines, hasta por región también, y con todo gusto ahí va a estar la información, desde luego van a estar los avisos de nuestros meteorólogos, que están siempre allá a través del Centro Hidrometeorológico de Boca del Río, pero de primera mano, repito, respondiendo tu pregunta, en la página de la Comisión Nacional del Agua en Internet, o Servicio Meteorológico Nacional, es muy fácil encontrarlo, y está la liga para llegar al pronóstico. César Tejana Ramírez, gracias por tomar el teléfono, un abrazo. Gracias por ver el video.